La semana corta de reparación, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo puedes ir al siguiente partido? ¿Anda contra un ex equipo tuyo? ¿Cómo va? Sí, bueno, yo creo que después de la victoria del otro día es normal que la semana ha empezado un poco más feliz para nosotros y bueno, tenemos la suerte de tener un partido el viernes, que yo creo que es algo que añoraba el equipo desde el principio de temporada, que estamos jugando siempre semanas muy largas y más en la situación en la que estamos, pues uno quiere que el partido sea lo antes posible y bueno, el viernes yo creo que tenemos una gran oportunidad en el Corcon de sacar los tres puntos allí y yo creo que volver un poco a la senda que habíamos dejado. ¿Tienes a varios amigos ahí, no? ¿Qué supone volver ahí a la senda? Sí, bueno, al final estuve dos años allí, la verdad que muy contento, me trataron muy bien, dejé grandes compañeros allí, pero bueno, este fin de este viernes espero que sufran la derrota contra el Oviedo. El partido del otro día dejó el protagonismo de Juan Coriento, que parece que usted está entendiendo muy bien el programa, ¿no? En los últimos partidos, en el primer gol, en el segundo, ¿cómo lo estás viendo al Juanjo? Sí, no, al final Juanjo es un gran jugador, ¿no? Y yo creo que lo está dando mucho al equipo, bueno, al final yo creo que intercambiando ahí, ¿no? Posiciones en el carril, tanto por fuera como por dentro, estamos creando peligro al equipo rival, pero bueno, el otro día creo que el equipo al completo hizo un gran partido y yo creo que es lo que se necesita en esta categoría, ¿no? Que todo el equipo, en su totalidad, dé un gran nivel cada partido para poder sacar los tres puntos. Y en uno del test que decía ayer Cristian, que igual hacieron una figura como Micho, como Joaquín, ya la hay, ¿sabes? ¿Tú os parece la llegada de Arnau? ¿Cómo os enteraste? ¿Si hiciste alguna referencia de él? ¿Hablaste ya con él? No, la verdad que vente esta mañana y tampoco ha sido todo muy reciente y bueno, como te digo, siendo una semana corta al final, lo que le compete al equipo es preparar el partido el viernes lo mejor posible. Volviendo un poco al partido, ¿en qué creéis que estuvo la clave de la victoria contra el Rayo? ¿Qué creéis que hizo el equipo que no hizo otros días? Bueno, yo creo que para empezar, el equipo, yo creo que hizo unos 5-10 minutos muy buenos, tuvimos para ponernos 2-0, que reía la ocasión y bueno, a partir de ahí es verdad que era un error nuestro que esté todo el equipo. Yo creo que al final, bueno, nos meten uno a uno, pero luego el equipo se mantuvo muy compacto, ¿no? En todo el partido, yo creo que apenas nos inquietió el Rayo Vallecano y yo creo que las ocasiones, si bien no fueron tantas, yo creo que fueron nuestras. Fue un partido más compacto, un partido, yo creo que de segunda división, de los que tienes que ganar en casa y el otro día, pues, nos pudimos llevar la victoria. El viernes toca Santo Domingo, lo veo nunca ganar allí. Tú que jugaste dos temporadas, ¿qué tienes de especial en este campo y cómo se le puede meter mano ahí a la Corcón? Sí, bueno, lo veo no ganado allí, pero bueno, yo creo que más cerca está de ganar entonces, ¿no? Y bueno, es un campo, yo creo que es un campo peculiar, de donde la gente aprieta, el equipo local siempre sale bien, al final de Corcón es uno de los clubes que más tiempo lleva en segunda división y bueno, es por algo también, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que ver a la dinámica aquella que tuvimos en los partidos que hablan fuera de casa, de Tenerife, de Albacete, tener aquello como referencia y va a ser un partido bonito del viernes. Hemos contado que la semana pasada hubo un encuentro con Arturo Díaz, una charla que mantuviste con el más marcenista, no sé cómo os vino, qué fue lo que os dijo y cómo os vino para afrontar una semana que luego acabó muy bien, ¿no? Con la victoria del domingo. No, ya te digo que al final nosotros esta semana tenemos un partido el viernes y para nosotros es lo importante, ¿no? Nosotros somos jugadores y lo que nos interesa es el partido el viernes, ganar contra la Corcón, y los temas del club al final son de descompeta otras personas.